Hola, mi nombre es Mario Elsner y como a ti, a mí nadie tampoco me enseñó a ser un líder. Soy orgullosamente mexicano y viví mucho tiempo en la península de Yucatán. Nací en una ciudad de colinda con Belice que se llama Chetumán. Desde pequeño fui disruptivo y bastante incómodo. Al menos eso fue lo que mi papá siempre me decía cuando le llevaba la contraria, ya que mi meta en la vida siempre era hacer las cosas diferentes. En mis inicios me fue muy difícil porque al defender mis ideas y mi autenticidad me di cuenta que era tachado de incómodo e iba en contra de la popularidad. Y en mi carrera me tocó luchar contra los aplaudidores que a los jefes jerárquicos les encantaban porque les decían que sí a todo, a diferencia de uno que todo el tiempo cuestionaba el por qué. Hace años, en la búsqueda de ser un mejor líder, ya que nadie nos enseña a estar a cargo, me di a la tarea de buscar información en redes sociales y lo único que encontré fue demasiado, demasiado humo, demasiada teoría, demasiado falso gurú vendiéndote cosas que solo venían de libros. En ese momento me puse el propósito de compartir éxitos, experiencias, fracasos y algún otro truco para que la gente crezca como líderes y haga la diferencia. Y sí, es por eso que ahora estás aquí viendo este video. A lo largo de mis más de 25 años de experiencia como director en una compañía transnacional, que ya han sido algunos años, he dedicado mi vida a transformar compañías, generando y construyendo equipos de liderazgo. Pero no solo líderes comunes y corrientes, líderes de impacto, aquellos que están dispuestos a tomar acción para hacer la diferencia y obviamente sobrepasar aquellos jefes falsos y tóxicos con una linda corpatita. Así que acompáñame en este viaje, porque así como tú, yo también soy un líder incómodo. Hagamos la diferencia juntos.